Sí, tenemos un invitado especial, es el candidato a la Diputación Federal del Distrito 2 por el Partido Verde, Gilberto Esquer. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, José, pues aquí. Agradecerte la invitación y sobre todo, pues agradecer también a tu auditorio, ¿no? Pues muy bien, ya en el día número 22 de campaña, pues aquí estamos a la orden, amigo. Muy bien, y estamos haciendo estas entrevistas con los candidatos para que usted los conozca y tome una buena decisión el 2 de junio. Pues preguntarte, Gilberto, ¿de dónde saliste? ¿Quién eres, Gilberto? Para que te conozca la gente. Ah, ok, amigo. Mira, mi nombre es Gilberto Esquer. Yo soy de la Sindicatura del Guayabo, amigo, de un ejido que se llama Tabelojeca. Ah, muy bonito. A mucho orgullo, ahí soy hijo de padres ganaderos, y de igual manera, soy de oficio abogado, formado aquí también con mi despacho jurídico, ¿no? Hoy, pues nos da la oportunidad el Partido Verde Ecologista de México ser su candidato a diputado federal, y pues aquí estamos, amigo, visitando cada una de las comunidades, cada una de las colonias, y pues pidiendo el voto, ofreciéndole parte de lo que queremos hacer por el municipio de Aome, en este distrito de Ofera. Muy bien, ¿ya te habías dedicado a la política, Gilberto, o es la primera vez? Mira, amigo, debo decirte, yo tengo una trayectoria de 25 años, José, dentro, más que nada, de las organizaciones de los partidos, ¿no? Siempre estuvimos, bueno, siempre fuimos parte de los que tocaban la puerta por el candidato. Este, le organizábamos siempre al frente, parte de las avanzadas, hoy nos dan esta oportunidad, y pues queremos servirle a la gente, queremos dignificar parte de lo que la política tiene perdido, ¿no? Porque en realidad el ciudadano no quiere saber nada del político común, y es bien importante eso, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar por dignificar la labor tan bonita de un político en sí, decir lo que es la política, que sea para servir, ¿no? Es que, Gilberto, nos han tratado mal los políticos en los últimos años, ¿cómo quieres que andemos la gente ahí? Es difícil, ahora que le abramos la puerta a los políticos en estas campañas. ¿Te han abierto la puerta, Gilberto? Fíjate que sí, José, a su servidor tenemos, pues, parte de mucho trabajo social de gestión con la gente. Yo, como abogado, siempre le hemos servido, pues, a toda la comunidad. Yo soy exíndico municipal también, de la sindicatura del Guayabo, y así hemos tratado de servir en muchos espacios que nos han dado oportunidad, sobre todo de gestoría. Mira, fíjate que sí estoy muy contento porque, a pesar del hartazgo, más que nada del ciudadano, de no creer ya en la propuesta del candidato, en la propuesta del político común, se han dado la tarea de escucharme, me han abierto la puerta, y la verdad, parte del proyecto que traemos es dignificar esta actividad de la política. Yo creo que sí, volverle la confianza al ciudadano, de que sí se pueden hacer buenas cosas desde este lugar, este, como diputado federal, y sin duda es lo que queremos hacer. Muy bien, estamos hablando con Gilberto Esquer, candidato a la Diputación Federal del Distrito 2 por el Partido Verde. Preguntarte, Gilberto, propuestas, propuestas para los sinaloenses, y preguntarte también, ¿vas incluido en el Plan C con Claudia Sheinbaum? Es correcto, José, nuestra participación es parte del Plan C, pues, que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, y sin duda vamos a ser la llave para esta región, sobre todo a Omenó, que depende mucho de sus actividades básicas, como es la agricultura, la ganadería y la pesca. Sin duda, es parte de mi propuesta principal, sin duda pugnar por un presupuesto, por programas que beneficien de nuevo al campo, la ganadería, la pesca, van a ser parte de mi defensa en la tribuna de la diputación, amigo. Muy bien, estamos hablando con Gilberto Esquer, candidato a la Diputación Federal del Distrito 2 por el Partido Verde. A ver, preguntarte, Gilberto, ¿vas con el Plan C, con Claudia Sheinbaum, que va como candidata por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo? ¿Cómo has visto el trabajo de Ana Yala, por ejemplo, que en estos momentos es diputada feal del Distrito 2, y va como candidata por Morena? Preguntarte. Pues mira, amigo, ¿yo qué le podría decir? Sin duda, mi campaña es de propuesta, pero sí es bien importante decirles que parte del ciudadano no conoce a su candidato, no conoce qué es lo que hace un diputado federal, no conoce qué es lo que hace su actual diputado federal, incluso no conocen quién es su diputado federal, que eso precisamente es parte, pues, del resultado de la nula presencia de la persona como diputado federal actual, y sin duda es lo que nosotros queremos hacer diferente, ¿no? Yo creo que el ciudadano requiere de no nada más en tiempos de campaña venir y tocarle la puerta, venir y escuchar la necesidad que tiene, sino que constantemente tengamos un programa de seguimiento con ellos, de acompañamiento, pero sobre todo, de ayuda a resolver un problema, de ayuda a escuchar qué es lo que requiere la ciudadanía, qué es lo que requiere la colonia, el municipio, que nosotros como sus representantes pongamos en la tarea de sacar adelante conjuntamente con ellos. Muy bien. Oye, Gilberto, preguntarte sobre los candidatos al Senado de la República por el Partido Verde. ¿Qué opinión tienes de Jesús Valdés y Nubia Ramos, expriistas, Gilberto? Mira, sin duda, yo debo decirte, yo en Jesús Valdés, pues veo una persona muy echada para adelante, una persona también muy activa y de resultados. Sin duda, hoy el Partido Verde tiene también esa gran oportunidad de que Chuy Valdés y Nubia Ramos sean sus senadores, sin duda, gente probada en el servicio. Y pues la verdad a mí me parece excelente este pareja para efecto de que nos acompañen en el Senado y que el ciudadano tenga una buena opción y pueda llevarlos también al Senado, ¿no? Oye, preguntarte, Gilberto, ¿sí tienen oportunidad de llegar el Partido Verde? Claro, amigo, debo decirte que uno en el terreno palpa lo que la gente está mirando en los candidatos del Partido Verde. Debo serte sincero, yo no soy una persona improvisada en la cuestión. Yo te decía, yo tengo trabajo de territorio. Siempre hacer trabajo por otros candidatos te permite ver cómo está la situación en la colonia, en el campo, en la comunidad. Y debo decirte una cosa, este 2 de junio, pues va a haber sorpresas muy importantes y yo pienso que esas sorpresas las van a dar nuestros candidatos, los candidatos que somos del Partido Verde, que venimos siendo precisamente esa opción del Plan C, esa opción de ayudar a la doctora Claudia a sacar adelante grandes cosas para nuestro municipio, para nuestro estado y sobre todo para México. Oye, Gilberto, preguntarte, pues el Partido Verde aquí en Sinaloa pues no tiene registro y me imagino que tampoco hay mucho apoyo económico para la campaña. ¿Cómo le estás haciendo, Gilberto? Pues, amigo, aquí andamos. Yo le voy a decir, el mejor activo en una campaña pues es el territorio, amigo. Es la caminada, es el toque de puertas por puertas, es precisamente visitar a los amigos, visitar a la gente con la que hemos transitado durante todo este tiempo de gestión, durante todo este tiempo de estar con ellos y es parte de lo que estamos haciendo, amigo. Es algo que no nos cuesta más que trabajo físico, trabajo de entrega, de tiempo y es parte de lo que estamos llevando a cabo, José. Muy bien. Es parte de nuestra campaña. Oye, para todas las personas que quieran conocerte, Gilberto, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales, Gilberto Esquerra? De esa manera, Gilberto Esquerra. Así me pueden encontrar dentro de mis redes de Facebook y demás plataformas. De igual manera, decirte que tenemos también una oficina, que es la oficina del Partido Verde en Bienestar y Zaragoza, aquí en Los Mochis, en la colonia Bienestar. Ahí estamos a la orden, un espacio que está abierto completamente para todo el ciudadano. Y así estamos, amigo, dentro de eso. Muy bien. Pues, Gilberto, ¿dónde vas a andar el día de hoy? ¿En dónde te podemos encontrar? El día de hoy, amigo, mira, tenemos este, en Gixámuri, el campo pescador Gixámuri, tenemos invitación ahí a tres reuniones. Primeramente, una comida con amigos, posteriormente una reunión también ahí mismo, posteriormente una iglesia cristiana ahí nos está invitando. Y posteriormente, hoy por la mañana, vamos a hacer un recorrido también en una de las plazas locales aquí en Los Mochis. Y es parte del trabajo que traemos para el día de hoy. Muy bien. Pues, Gilberto, te vamos a dar seguimiento aquí en Luz Noticias, candidato a diputado federal de Cito II por el Partido Verde, esto en el municipio de Aome. Los micrófonos siempre van a estar abiertos para ti aquí en Luz Noticias, Gilberto. Igual, amigo, felicitarte. Excelente espacio. Es el noticiero que yo escucho por la mañana y me gusta mucho parte del esquema de trabajo que tienen. Este muy buen noticiero y, pues, estamos a la orden, amigo. Un abrazote y decirle al ciudadano, pues, que Gilberto Esquer quiere ser su próximo diputado federal, que nos den la oportunidad y seguro estamos que vamos a dignificar esta gran actividad que es para servirle a la gente. Eso van a encontrar en su servidor, amigo. Muy bien, Gilberto. Pues, ya me convenciste, pero lamentablemente mi credencial elector la acabo de cambiar a Culiacán, Gilberto. Bueno, sigan a Gilberto Esquer. Gracias, Gilberto. Saludos, amigo. Saludos, amigo. Buenos días. Saludos, amigo. Es Gilberto Esquer, candidato a diputado federal de Distrito 2 por el Partido Verde.